Hola chica, vengo bien retacado, bien lleno gracias a Dios, fíjate, bien lleno Que más quieres, se comió un platón, aparte no me está hablando ni le voy a hablar yo Solamente le estoy contestando Pero que mosca te picó, que tienes, que te pasa No, que me pasa, si anoche, Armando, anoche, por eso de que se agarra y es diciendo a la gente que se vaya a la calle Que la hace de acá, pues, si sabe quien manda en la casa Y que tiene, es un charraquillo nada más, para que la gente piense que yo mando Yo sé que tú mandas, pero pues es para que la gente piense que yo mande y no me ande haciendo bullying ni carrilla Agarra el rollo también tú, compréndeme Y luego aparte, mira, últimamente te he mirado como muy sonriente, muy, no sé, muy rara, muy diferente Primero estás amargada y después contenta, o sea, ¿qué te pasa? Dime qué te pasa, ¿qué está pasando? O sea, no entiendo Te quedas callada con todo lo que yo te digo Ahorita sí venía, amargada venía ahorita Ah, venía, ya no vienes No, ya no vengo Ya te quito, qué lunática eres, en verdad Oiga, ya desayuné, pues, ya no vengo Sí, pero qué lunática eres, la verdad Porque lunática, Armando, o sea, aparte de que se va en la noche Se va y llega a las 4 de la mañana y quiere que uno lo espere con aplausos y abrazos y besos Claro, claro, así me tienes que recibir con aplausos, besos y caricias, como dice la canción Claro, está muy completo para pensar así Oye, y luego aparte, no, espérate, espérate, espérate Aparte, te digo que me voy a ir a la hermosilla ahora y suelta la carcajada Bueno, qué tanta risita Pues ya le dije que le vaya bien, que Dios lo bendiga Sí, pero por qué tan contenta, por qué tan contenta, porque me voy a ir, a ver, dime, por qué Gracias a Dios voy a ir Ah, sí, ah, sí Pues, mire, primero se está quejando que porque traigo la cara de amargada Y yo ahorita porque vengo... Es que así la tienes, es que así la tienes, amargada No me callo nada, la que se va a callar aquí eres tú Y yo ahorita me dice que vengo muy contenta porque vengo cantando a todo pulmón ¿Por qué? Pues sí, viene cantando, que esa no, porque me meo, ¿qué pasó? No, no, no O sea, ¿por qué? Y luego te digo que me voy a ir a hermosillo en la noche Y estás alegre, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Para dónde vas a arrancar? No le puedo decir ¿Cómo que no le puedes decir? ¿Cómo que no me puedes decir? No, 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 yo no te voy a dejar nada, la llave yo la voy a esconder Es más, ¿sabes qué? Ahorita le voy a hablar al chino Olvídate esa risita burleja que trae, olvídate, olvídate No me voy a ir a hermosillo, me vale maya, voy a cancelar Ahorita le voy a hablar al chino A ver si siento que se te va a quitar esa risita Oiga, y a otra cosa, y le dice al chino que Que lo abracen anoche, ¿no? ¿Por qué? No, no, eso te lo por seguro No, pero no, ¿sabes qué? Ahorita le voy a marcar Ahorita le voy a marcar al chino Y olvídate, esa risita a ver si se te va a quitar A ver si es cierto que es muy bravo